Israel anunció hoy a bombo y platillo su mayor apuesta deportiva hasta la fecha, la celebración de la primera etapa del Giro de Italia 2018, que se disputará el 4 de mayo con una contrarreloj en Jerusalén, recorrerá el país de norte a sur durante tres días y espera que haga despuntar el turismo. Tras 101 años de historia, el Giro cruza las fronteras europeas en una nueva apuesta por la internacionalización. Lo anunció hoy el director del Giro, Mauro Beñi, en Jerusalén, donde se desvelaron las etapas y el recorrido de la carrera, que empezará con una contrarreloj de 10 kilómetros, precisamente a las puertas de la ciudad vieja. A esa primera jornada le seguirá una segunda etapa de 167 kilómetros, entre las ciudades costeras de Haifa y Tel Aviv y una última de 226 kilómetros, desde Bercheva a Eliad. Una apuesta con la que Israel busca atraer turistas y que ya ha provocado la crítica de la Organización para la Liberación de Palestina, que considera que la celebración de la primera etapa en Jerusalén es una campaña israelí para normalizar la ocupación.